500.000 visionados, mis cojones. ¿Cómo? Pero, ¿estás vacilando? Eso es una puta mierda que hay que tener más de un millón de visitas, hombre, no me jodas. Me he quedado con tu cara, te vas a cagar. ¿Por qué me hablas así? Pues ya está, Frodo, ¿os volveréis ya para la comarca o qué? ¿Cómo? No, 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 no. Muy bien.